¡Avanzan las audiencias en contra de cinco presuntos integrantes del cartel de los comparendos de la Secretaría de Tránsito en Valledupar! Cabe mencionar que por este hecho fueron capturados Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lexi Carolina González Oñate, Margarita Rosa Cartagena Guerra, Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacur Alberto Montenegro González por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricado por omisión, abuso de función pública, concusión, cohecho impropio. También se presentaron dos personas más, las cuales fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Ya pues en concreto lo que corresponde a la imputación fáctica del concierto para delinquir, artículo 340 del Código Penal. La señora Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lexi Carolina González Oñate, Amparo de Jesús Estrada Arias, Odacir Montenegro González, y Margarita Rosa Cartagena Guerra, durante un periodo comprendido entre el año 2016, época en que iniciaron labores en la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, al 2020 se concertaron entre sí y con particulares que se empeñaban como gestores o tramitadores externos de esa Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, entre ellos los señores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola, con el propósito de utilizar esa entidad como el escenario propicio para realizar diversos actos de corrupción e incurrir en las conductas punibles de prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer. Y lo convinieron con vocación de permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones y roles han pre-permitido, han omitido el ingreso o cargue de las órdenes de comparendo en los sistemas de información obligatoria, CIVITRAN, CIMIT y RUN, provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de acciones de cobro de sanciones ya impuestos, así como también han omitido el ingreso y actualización en el RUN de las órdenes de embargo de vehículos autorizadas por jueces de la República de diferentes distritos judiciales, pero también han eliminado, han borrado, han modificado arbitrariamente información debidamente cargada en esa plataforma. Ahora, los servidores públicos aquí involucrados exigen cuantiosas sumas de dinero a los usuarios del servicio y en otros casos las aceptan por ofrecimiento directo que hacen los usuarios para que esto les impriman celeridad a los trámites de traspaso, despignoración, duplicado de licencia de tránsito, duplicado de placa, tarjeta de propiedad, etcétera. Pero también por actos que son ostensiblemente contrarios a sus deberes legales, tales como la eliminación o borrado de comparendo de las bases de datos, CIMIT y RUM, sin ninguna orden del funcionario competente, salida de vehículo del parqueadero oficial de la Secretaría de Tránsito, sin autorización del inspector de tránsito, o con documentos falsos. Por su parte, los particulares tramitadores que se concertaron y que intervinieron en la mayoría de los procesos y trámites de esa entidad tenían como función la de reclutar o captar a potenciales usuarios del servicio o clientes a quienes les ofrecían sumas, les ofrecían su servicio para gestionar ante sus aliados, los funcionarios, todo tipo de trámites y actuaciones, tanto legales como ilegales, y lo hacían a cambio de cuantiosas sumas de dinero que muchas veces eran exigidas y otras veces concertadas. La que finalmente se distribuían rigurosamente entre esto y los servidores públicos vinculados a esta organización, tal como se denomina. Ahora, los servidores públicos, Julieta Margarita Hinojosa Daza, Lipsi Carolina González Soñati, Amparo de Jesús Estradario, Odacir Montenegro González y Margarita Rosa Cartagena, actuando en ejercicio de sus cargos en la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Valladol, durante un periodo comprendido entre el año dos mil dieciséis a dos mil veinte, infringieron sus deberes funcionales y lo hicieron sin justa causa mediante las siguientes modalidades. Julieta Margarita Hinojosa Daza se valía de un tramitador externo de nombre Ricardo Bermúdez, a quien se conoce como Estilache, para que éste ubicar y reclutar a los potenciales infractores para luego solicitarle la suma de cien mil pesos y así poderle realizar las correspondientes audiencias de trámite, prueba y decisión, en especial los infractores por conducir en estado de embriaguez. Permitía que las órdenes de comparendos caducaran y prescribiran en su despacho, en especial las de alcoholemia, para favorecer a los presuntos infractores. Emitía resoluciones sancionatorias de comparendos que ya habían caducado y las imprimía con fecha dentro del término. Contaba con el apoyo de la funcionaria de archivo Adela Parra Pineda, quien manipulaba a su antojo cualquier información de interés en favor de sus potenciales clientes y lo hacían a cambio de una utilidad. Lixi Carolina González Oñate tenía enlace directo con los empleados del parqueadero oficial y gestionaba con esto la salida y entrega efectiva de vehículos inmovilizados por infracciones al Código Nacional de Tránsito, sin contar con autorización de los inspectores o del secretario de tránsito, para lo cual exigían sumas de dinero que se distribuían entre los que intervenían. Liquidaba parqueadero y servicio de grúa de aquellos vehículos inmovilizados por infracciones a los decretos de orden público sin tener competencia funcional para emitirla. Liquidaba los pagos de comparendos sin que el infractor tuviese al día seguro obligatorio y revisión tecnomecánica a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Trabajaba de la mano con la señora inspectora Julieta Hinojosa, quien manipulaba las órdenes de comparendos en sus diferentes modalidades. No cargue en el CIVITRAN, en el CIMIT, permitían caducidad de prescripción, trámites irregulares y decisiones extemporáneas con fecha inexacta. Mientras que la señora Lixi Carolina González Oñate se encargaba de los comparendos por infracciones generales, la doctora Julieta Margarita Hinojosa Daza, en coordinación con la señora González Oñate, se encargaba de los comparendos exclusivamente por infracciones por conducir, conducir en estado de embriaguez que son las más costosas. Amparo de Jesús Estrada Arias tramitaba traspasos, despignoración y expedición de tarjeta de propiedad sin generar los recibos de la retención en la fuente y tampoco de los plásticos. Sin embargo, dichos valores eran cobrados directamente por ellos. Realizaba trámites sobre vehículos que tenían pendientes impuestos por pagar y cobraba una suma de dinero por violar dicha prohibición. Modificaba los modelos de los vehículos al momento de hacer traspasos y los cargaba al sistema con información imprecisa o inexacta para que los usuarios pagaran menos dinero y por esa gestión cobraba lo suyo. trabajaba de la mano con los señores Margarita Cartagena, Ñeco Montenegro y Adolfo, el rey de las carpetas y entre ellos se distribuían la famosa moña. Tenía el manejo sobre los traslados de cuenta y le daban curso a los trámites aún con la carpeta incompleta violando las normas que regulan la materia pero a cambio exigían pantiosa suma de dinero que se distribuían entre ellos. Tener en cuenta que el señor Ñeco Montenegro es el coordinador de el RUM y es quien tiene bajo cargo a Margarita. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7 alarmas con sensor de proximidad oblevista sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carro llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18-D-2050 Los Caciques